Buenos días de martes. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El plan de hoy está siendo un poco complicado. Eso marrón que ves ahí es Lía, que acaba de levantarse, pero no es capaz de despertarse. Le está costando la misma vida. ¡Ay, cómo pesa la mañana! Creo que es el momento que menos me gusta del día, el levantarme por la mañana. Me voy a vestir. Hoy es martes, como dije en el último vídeo, hoy tengo cita para las uñas. Encima estoy súper malísima con las reglas, así que no voy a ir al gimnasio. De todas maneras, no iba a ir porque no me va a dar tiempo. Tengo la cita temprano, entonces no me va a dar tiempo de cena. Para hoy da un montón de lluvia, así que voy a vestirme, pero a ver qué me pongo, porque quiero algo que ni me vaya a arrastrar. Y me lo moje todo, ni me moje los zapatos que me calen. En fin, no sé qué me voy a poner, sinceramente. Voy a echar un ojillo. Acabaré con las mallas de siempre, por seguro. ¿Voy a intentar que no? Pues tampoco me voy a molestar intentando, la verdad. Es que ¿sabéis qué pasa? Todavía mi ropa es, Mari, de verano. Vestido, vestido y vestido y cosas de verano. Entonces me las estoy aviando con un pantalón que tengo, pitillo y unos anchos, ya está. Así que, pues, malla, va a tocar. Vale. Look ultra comodísimo. Camiseta hiper grande, hiper ancha, hiper suave. Con mis mallas. Con mis mallas me pongo siempre que no sé qué ponerme. Que están al revés y eso es porque ya me las he puesto una vez. Mis mallas están moras. Se acabó. Sí, sí, no voy a ir a ningún sitio. Así que tú digas, te tienes que arreglar, nada más que hacerme las uñas. No estoy bien, ¿sabes de esa vez que tienes esto como ahí? Pues me voy a vestir y voy a espabilarme yo, que tampoco estoy todavía espabilada. Me he venido a casa, que tengo todavía tiempo. Tengo la cita de las uñas a las 10 y media y me voy andando. ¿Eso qué es? ¿Ese ruido? Por favor, qué ruido más raro he hecho esto. Estoy por aquí haciendo un bocadillo de jamón con un poquito de aceite. Yo me lo hago siempre con jamón y queso, pero no me queda queso. Así que jamón y un poquito de aceite para que esté algo más rugosito. Y nada, voy a desayunar y me voy, básicamente, porque si no, no me da tiempo. Cosas que me pasan a mí sola a mí. Bueno, en este caso no me ha pasado sola a mí. Acabé de llamarme a la muchacha de las uñas, que se ha ido por lo visto a la luz en toda la calle. Y no tienen luz en el local, que están por lo visto arreglando la avería, pero que va a tardar como una hora o una hora y pico. Así que ¿quién no se hace las uñas hoy? O sea, no me importa no hacerme las uñas hoy. Lo que pasa es que es verdad que más te lo has tocado toda mañana. Porque, por ejemplo, me podía haber ido a la gimnasia, ¿sabes? A pesar de que no me apetece mucho, porque estoy un poco así con la menstrual, pero hubiera ido igualmente, creo. Ahora no sé cuándo me haré las uñas, porque claro, ya se le ha atrasado todas las citas. No sé si me la hará la tarde, si me la hará mañana. En fin. Estoy por aquí aprovechando que se me ha quedado la mañana libre. No libre, porque en realidad tengo un montón de cosas que hacer. Pero estoy aprovechando para hacer limpia en la ropa de los niños. Estoy empezando por Lía. Estoy quitando todas las cosas de verano, bueno, todo lo que haya en el armario. De invierno ahora me pondré que está en la parte de arriba. Para dejar ya solo las cosas que posiblemente para verano que viene pueda quedarle bueno. Eso ya le estaba justo, así que para verano que viene imposible que le esté bueno por poco que crezca. Así que estoy subiéndolo todo a 20. Os lo he puesto por Instagram por si queríais y echar un vistazo. Lo estoy subiendo todo en plan a 1, 2, 3 euros las cosas que son más eso. Pero vamos, mayormente 1 y 2 euros para quitarmelo ya de encima. Y nada, me ha quedado por aquí. Son las 11 de la mañana, así que voy a invertir media hora. Hasta las 11 y media. Y a las 11 y media me pongo a editar con el ordenador. Pero así por lo menos me pongo con esto, que es algo que llevo tiempo queriendo ponerme a hacer. Lo que pasa que me da mucha pereza ponerme a subir cosas a 20. Entonces por eso lo he ido como alargando. He venido a Mercadona a comprar fideos antes de recoger a los niños del cole. Para la comida de hoy que voy a hacer puchero. Necesidad extrema de quitarme este moño ya que me está jalando del cráneo y me está doliendo el coco ya. Es por el mediodía. Bueno, por el mediodía que son las 5 y cuarto de la tarde. Más tarde que mediodía. Por aquí estamos, nuestro plan. Manuel por ahí haciendo la tarea. Lía está en el cuarto viendo los dibujos y Juanma se está duchando. Y yo estaba aprovechando por ahí para editar. Para adelantar trabajo, cariño, ahora que están todos tranquilos. No os he enseñado ni la comida. Es que no os he enseñado nada de hoy porque es que he estado toda la mañana recogiendo, editando. Estuve haciendo lo de 20 que os he enseñado hace un momento para ustedes. Por aquí puchero, que es lo que he hecho hoy para comer. Y ha sobrado este poquito yo creo que me lo voy a cenar. Punto. Con esto que es lo que he sacado en realidad para hacerlo con un puré. Pero creo que en vez de puré me voy a comer el puchero con esto. Porque a mí me da una pena tremenda tirarlo. Vaya, es que esto no lo voy a tirar, ya te lo digo yo. Le voy a poner ahora mismo la tapa y lo voy a meter en el frigorífico para que no se ponga malo. Porque el puchero, como no tenga cuidado, se corta. Y después te caja en la patilla. Le voy a meter el frigorífico y un pucherito calmitito por la noche. Acompaña... O sea, pega, pega. Hoy está el día que está... O sea, yo estoy igual que el día. Básicamente igual. Tengo sueño todavía desde que me levanté esta mañana. Estoy muy cansada. Necesito acostarme ya y son las 5 y cuarto de la tarde. Y no puedo. Así que voy a preparar las meriendas mejor. Y vamos a llevar a Manuel a las extraescolares. Que el pobrecito ahí está. Haciendo tarea que para dos ejercicios que traía. Uno era el típico ejercicio que te lleva 3 horas y media porque tienes que colorear. O sea, dibujar, colorear. Y tienes que estudiar por un examen que tiene mañana. Pues... A ver dónde meto. 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 Espero que cierre. Os dije que al final las buñas me las hago mañana. Me llamó la chavala y me dio cita mañana por el mediodía. Así que mañana por el mediodía voy. Que os he estado preguntando por Instagram. Que de qué color me las hacía. Que he estado dudando un poco. Entre burdeo, marroncita. Y me habéis dicho, burdeo y marrón es lo que voy a hacer llevar ahora para el otoño. Así que es lo que voy a hacer, creo. Burdeo y marrón. Bueno, no me entretengo más. Voy a preparar merienda. Voy a vestir a Lía y demás. Y nos vamos a hacer tres colores. ¿No te gusta decir la verdad? Sí, es que te veo raro con blanco. Tú siempre vas negro. Ya, ya, pero no tengo... Pues, pero te está bien, que no está feo. ¿Qué te gusta? No está feo. ¿No nos vamos a bajar del coche? No. Junto a lo que te da gana. Mamá, era. Desesperación invernal. Mamá, era. Mira, que te voy a quitar yo las penas. Y después nos vamos a comer polvo de estufla. Escúchame. Ya empezamos... Mira, senta aquí y ponemos los zapatos. Ya empezamos... Ya empezamos... Con el problema... ¡Qué guapa eres, Toño! Con el problema del invierno, Quillo. Ya te dije de las camisetas a podrío. Hija, porque las tengo que secar. Apárate el limito de chino. Las últimas costuras, los últimos bordes, los borcillos. Y todo lo tengo que secar no con el secador. Porque no se seca. Ya te lo he dicho. Pídete para relleno una secadora. Pídete a tú, mejor. ¿Por qué? Porque la ropa no se seca en la tuya. Es la que pesa más y que es la que más grande. No se seca ninguna de las dos, guapa. Escúchame, he intentado que mi... ¡Uy! ¡Aguien! He intentado que mi... ¡Qué gordito, qué gordito! ¡A ver! He intentado que mi prima me venda la suya que tiene en lo harto de... ¿Cómo se llama? No, en el cartel guardado que se la va a pudrir. Que no la usa, que me la venda barata y no quiere. Le costó por lo visto 400 y pico. Le he dicho que yo le doy 50 euros en efectivo, así. En negro. ¿No quiere? Y no quiere la tía. Ahí la tiene que es que le va a oxidar. La verdad, la va a tener que tirar. Es capaz de enchufarla para no vendérnosla. Así que, ¿qué toca? Pues, tende dentro. O sea, oye, lo que promete en medio para molestarme era verdad, ¿no? Es que no ha visto que está guapo, tío. Tendé en el salón. Es lo que queda. No ha visto guapo aquí cerquita. Porque está estrenando la ropa. Es roto. Tú, niño, a vestirte. Oye, de verdad, lo de esta casa no es ni medio normal. Manuel, venga. Manuel, cariño. Te toca vestirte, Lía. Lía, lo de recoger el cuarto, creo que no lo has entendido muy bien, ¿no? Lía es que se ha puesto aquí a jugar por el mediodía. Ella es así. Y está cayendo una. Niño, está cayendo una que flipa. Que nada, que le voy a dar ropa a esta criatura. Que... Y yo... Manu, mira. Está cayendo una que flipa. Y yo, asomate a la ventana. Mira la que está cayendo. Madre mía. Madre mía. El fin del mundo. Le voy a dar a este hijo una ropa. Vaquerito. Largo para lluvia. Toma, ve vistiéndote. Y una camiseta del Micra de manguita larga. Que hace rasquilla hoy. A vestirse. Tío, es de loco. Que baja la persia nomás, no es. Vístete así cuando lo encendía. Y marido es que quería estrenar. Si no lo he hecho por estrenar, es porque tengo toda la ropa... Y este pantalón está como el higo de mi hermana. Eh... Que no tengo hermana. ¿Eso te parece? Los huevos de mi hermano, que está como... Como un... Pues anda que si tu hermano ya tiene los huevos como el pantalón. El pobre cuando tenga 10 años más... Los huevos. ¿Te has visto alguna vez unos huevos como en fuera bolas de Navidad? Terzos. Todos están un poco como higos. Algunos más de brevas. Pero lo que son... Como el pantalón, vamos. Rellenos pero arrugados. ¿No? Oye, pero te está bien. Cariño, tú sabes que en casa no se plancha. Aquí no se puede ser tan exquisito. Que no tengo tanto tiempo. ¿Cómo es esa camiseta? ¿Tengo una etiqueta o algo? No. Es que me la no... Es el patch, ¿no? Que me lo noto pegado en el... Es que tiene aquí pegado. Es la etiqueta. Es guapa, ¿eh? Además, la camiseta, mira, tiene efecto... Como si estuviera nada más cosido por aquí, ¿sabes? Por aquí está despegado. No sé si me explico, ¿eh? Está guay. Mira. Esta soy yo. Cuando... Cuando estoy dormida, así de puesta. Así de bella duermo. Así de bella duermo. Ya estamos en las extraescolares. Vamos a aprovechar nosotros el tiempo. Como está lloviendo, no tenemos que quedar en el coche. Pues para estar en el coche allí parado, pues estamos yendo en busca de un 24 horas... ¡Ay, qué vamos a la mujer! De un 24 horas que Juanma quiere buscar... ¿Qué era? Un corazón de Pantera Rosa. ¿Cómo esto era? Pues no lo sé, pero bueno, la cremita de la Pantera Rosa está rica y la cobertura también. ¿Qué? ¿Rosa por fuera también? Ah, yo te digo, ¿será un corazón normal? La tienen que haber metido por ahí, ¿no? Ah, no. Y por dentro, blanca de la crema de la eso. No, es por fuera rosa. Por todo, ahí tiene que estar bueno. Así que... ¡Pasta por eso! ¡Buedo, bueno, bueno! Padece ser que lo te debo, ¿eh? A ver cómo está eso. Seguro que bueno. ¿Ha encontrado? ¿No hay abierto aquí? No, aquí no. Y esto también. Son unos bombones de Mirka que son de sabor Oreo, Chickade, Mirkini... No sé cuál será la diferencia. Oreo, pero blanco... ¿Esto no sé yo de qué es, eh? ¿De qué es esto? Es como Toffinut. No sé. Y Nuzini. A ver cómo está esto. Lo probaremos. He entrado en la papelería a comprarle a Manuel un bolígrafo borrable que quería. ¡Me estoy mojando! ¡Auxilio! ¡Buenos días, día siguiente! ¡Mis reinas y mis reyes! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Aví es Navidad? Pues no. Porque yo diga reina no quiere decir que vengan los reyes magos. No estaría mal. Tengo ganas este año de la vida. ¿Qué pasa con los reyes magos? Es que yo no he dicho reyes magos. Mira lo que le compré a ella a Manuel. Yo creo que lo enseñé. ¡La reina! ¿Para él quiere tú un bolígrafo borrable, niña? ¡Porque sí! ¡Niña! Términa terco la cabo. Bueno, pues eso a lo que iba hoy es miércoles. Y me toca limpiar el portantero. Por eso me he puesto la ropa que tenía puesta ayer. Así la termino de ensuciar. Y tengo también lo de las uñas. Es que ¿sabes qué pasa? Para mí ha pasado un día. Pero es que para usted ha pasado un segundo. ¿Qué hago yo repitiendo? Me voy a cicalar, lavar la cara, los dientes y eso. Usted no me lo ha lavado. Y me voy a llevar a los pequeños a la barcola y todas esas cosas. Ya he llegado a casa. Bueno, ya he llegado aquí un rato, en verdad. Están con ordenador y eso. Estoy recogiendo un poco la casa. Y me voy a poner eso. Hacer cama, recoger, dejar la comida medio hecha. Hoy voy a hacer pechuga de pollo con ñoqui. Así como yo lo hago en plan con un poquito de vinito que está muy rico. Y anoche asarté los turrones, chicas. O sea, yo no sé si es el tiempo, si es la regla. Yo no sé qué ha sido. Pero anoche asarté los turrones. Es que no puede ser que yo tenga ahí como siete paquetes de turrones. Porque tengo como siete paquetes de turrones de los que he comprado para grabar para Palomita. Y yo no me los como en una noche de ansia, ¿sabes? Pues eso pasó anoche. Bueno, me voy a quedar por aquí recogiendo y voy a poner también una lavadora. Aunque el tiempo no acompaña absolutamente nada, tío. Os lo estaba diciendo. Está el tiempo hiper húmedo. O sea, que da repeluco y todo en la piel. Por lo menos a mí de la humedad se siente tela. Yo pensaba arreglarme un poquito el pelo, planchármelo y demás. Pero es que es una tontería. Es que no me lo voy a planchar porque me va a durar nada. O sea, es que directamente no se me va a planchar, ¿sabes? Porque hace mucha humedad. No se me va a planchar. Acabo de salir a hacerme las uñas. Mira qué monas, por favor. Son monísimas. Me las he hecho en un tono así. Es que aquí no se ve bien. Se ve como marrón. Pero son como un burdeo súper oscuro, así tinto. No sé. No sé de deciros. Pero es monísimo. Me encanta. Me voy para casa. Y vamos a ver en eso porque en un rato nos tenemos que ir a llevar a Manuel a la extraescolar. Así que nos vamos. Que he dejado allí a los niños con Juanma. Y tenía que hacer la tarea y todas las cosas. Espero que esté todo en orden. He tenido la genial idea de irme andando a hacer las uñas. Y hace un calor, tío. O sea, hace un calor. No entiendo. Allí hacía frío. Manuel estaba congelado con camiseta de manga larga. Y hoy hace un calor que te muere. ¡Ay, Dios mío! Lo que yo os voy a mostrar ahora mismo que hemos comprado en el litre. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Puede venir un momento? Voy. Le quiero enseñar a la chica mi lugar secreto. Sí. Ahora mismo voy. Espera. Chica. Le voy a enseñar mi lugar secreto. Ahí es donde esconde las cosas de mi hermano. Pero aquí adentro está el otro libro. Que se abre este. Es que se tiene que abrir con la boca. A lo que iba. Que os voy a enseñar que venimos del Mercadona. Porque necesitaba fiambre, pan, en fin. ¿Estás guardando las cosas? No, pero estoy comiendo un... ¿Bocadillo? Hambre. ¡Wow! Qué tío este. Que os voy a enseñar lo que hemos comprado. Y digo que venimos del Lidre. Porque dice Juan, vamos pasando por allí. Porque ayer, cuando fuimos, estaban como medio montando la parte de los turrones. Y se quedó él con las manos. Mira, un pelo. Escúchame. Mira. Cágate. ¡Cágate! Suflé de crema de pistacho. Lo hemos grabado ahora, ¿no? Chabad de blanco, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú vas a grabar la compra? Sí, y os voy a enseñar a la chica las cuatro cosas que no compramos. Por la friolera de 50 pagos. Esto es la cena de hoy. Porque ya andamos guarrete, ¿sabes? Cuando nosotros entramos en el bucle guarrete, no hay quien nos saque. Pizza. Salchichón. Hemos comprado dos Coca-Cola. Esto para los niños, para que se enjuaguen la boca. Cuando se lavan los dientes. Es que es el de baño. Galletitas. Esto para echarse en la pizza. Porque esas vienen solo con tomate y queso. Jamón para los desayunos. Chorizo. Queso a Barti. Esto para pizza, que es pollo de este al horno. Queso viejo tostado. Una anchoa, porque quiero hacer una con la comida anchoa. Esto que se le ha antojado al día, que es los quesitos con rosquitos. Galletitas para el desayuno de los niños. Que de vez en cuando a Manu le gusta. Te duele la barriga. ¿Te duele la barriga? Sí. Esto es queso para la pizza. Un par de guardadas de estas. ¿Qué me va a ayudar? Pues si ya no quiere nada. Pan bimbo. Pan bimbo. ¿Y? Pan durito. Pan durito. Y dos cajas de leche. Y voy a guardar todo esto. Me hace un bocadillo. ¿Qué te hace un bocadillo? Como papá. Chiquilla, pero si ya son las 8 de la tarde, criaturrita. Porque papá ahora se va a ensayar la peña y viene hasta en tantas horas de tarde. Dame un bocadillo. Entonces tiene hambre. ¡Súper perfecto! ¡Por fin! Estoy por aquí preparando la cena de los niños. Una pizza. Manuel la quiere de atún. Así que estoy haciendo su mitad de atún. Y Lía la quiere de pepperoni. Como no he comprado el pepperoni este en el mercador, a ver cómo está, ¿no? A ver si no pica mucho. Eso lo tengo que quitar. Espero que no. A ver, pica va a pica porque el pepperoni, por regla de 3, es picantón. Se lo voy a cortar por la mitad los pepperoni. Porque si no, al jalar, se va a traer las rodajas anteriores, a dejar la pizza vacía. Súper pronto. Ahí mitad y mitad. Porque ellos no se comen una entera, lógicamente. Ellos no se comen solo la mitad. Hoy vamos a ir a la biblioteca con mi prima, que me escribió esta mañana. Y me dijo, esta tarde voy a ir con los niños a la biblioteca. Que tienen ganas de ir a ver cómo es la biblioteca. Y con eso me hago socia, que por lo visto es gratis. Y puedo ir coger libros, sacar libros para los niños, en fin. Y digo, venga, coño, voy contigo. Pero cuando me acordé, digo, ostras, ¿cómo voy contigo? Si yo tengo cita para lo de las uñas. Y ya no podía retrasar más la cita de lo de las uñas, porque ya me la cambiaron ayer para hoy. Pero bueno, pues mi prima tiene que ir la semana que viene. Pues yo le he dicho, avísame, voy contigo. Y ya, pues yo voy a los niños, que los niños vean. A ver si así también se aplican un poco la lectura. Y como le digo ahora, está empezando a leer. Todavía va muy básica, pero bueno. Está empezando a leer. A ver si así también, pues a ella misma le entran más ganas. Manuel, de todas maneras, todos los días leen en el cole. Pero bueno, por si le apetece cogerse algún libro. Aunque él tiene aquí algunos. Él tiene unos pocos de libro en casa y creo que le quedan algunos todavía por leer. Que no tiene y que no se ha leído. Pero bueno, yo qué sé, por si encuentra alguno que le encante y que le apetece leer. No sé, también porque vean cosas nuevas. Porque a la biblioteca no los he llevado nunca. Ellos no saben ni cómo es. Así que nada. Y yo también tenía ganas de, por si vea algún libro guay, a mí es que... Yo la verdad es que no soy muy lectora. Me encantaría que me gustara leer, pero no he encontrado un libro que me enganche. Y tengo ganas de dar con el género o el estilo, o como sea que se llame, de libros que a lo mejor a mí me enganche. Ya sea de novela, ya sea de lo que sea, yo qué sé. Pero me llama la atención cogerme algún libro de crecimiento personal, un poco así tema de psicología. Me llama la atención. Así que cuando vaya a la biblioteca, lo que pasa es que hay que devolverlo a los 15 días. Yo no sé si en 15 días me va a dar tiempo de leerme un libro, porque yo no estoy muy puesta a la lectura, ¿sabes? Me está sonando el teléfono. Y se supone que Juanma me ha llamado, pero que no me ha llegado nada. Así que lo voy a llamar yo. Ay, que estoy llamando otro número, ¿esto qué es? Y nada, yo voy a dejar ya por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Os mando un besazo enorme. Que os quiero un montón y adiós.